Hola, muy buenas, soy Chema Foto. Hola, soy Andrea. Oye, muy bien, tío. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Un buen equipo, ¿eh? Os dejo el Instagram de Andrea aquí. Seguir, por favor, a Andrea, es la entrenadora de fitness. Va a mi gym. Es mi gym, además soy yo el dueño. Ah, vale, es su gym. Ojalá. Me sobran los... No puedo pagar casi el estudio. Hoy vamos a hacer fotos de retrato corporativo y quiero que veáis cómo hago las fotos a Andrea, ¿vale? Y además os voy a enseñar cómo editamos estas fotos utilizando la inteligencia artificial. Hoy en día todo se hace con inteligencia artificial porque es más fácil, es más rápido. Y la verdad que está esponsorizado este vídeo, por suerte. O sea, alguien que me paga por hacer esto, por Dios. Gracias. Tenéis un enlace abajo que además es un regalito y por favor, está atento al vídeo, que al final de todo el vídeo vais a ver el antes y el después de las fotos. No te vamos a dejar como una muñeca de porcelana. O sea, te lo prometo. O sea, os prometo, os prometo que es la gracia de esta edición, que es una edición muy bien hecha, automatizada, pero que va a quedar que te cagas. Pero primero, primero quiero que veáis cómo hago estas fotos con luz natural de retrato corporativo que ya va a poder utilizar para sus redes sociales o para su negocio. Y luego las vamos a hacer en estudio. Os voy a enseñar también cómo iluminamos en estudio. Un set de iluminación muy simple, con un único punto de luz, que va a quedar muy resultón y os va a gustar. Y os voy a enseñar primero cómo hacemos las fotos a Andrea y luego cómo se editan esas fotos. ¿Estás preparada? Bien, ¿vamos? Estoy preparada, estoy lista. Let's go. Bueno, vamos a empezar con las fotos. Voy a hacer una gran pequeña explicación técnica para que veáis cómo configuro esto. Si ya habéis visto vídeos míos, ya habréis visto que he trabajado aquí muchas veces. Este es el set de retratos que utilizo cuando quiero hacer algo rápido y efectivo y que va a quedar muy bonito. Pero tenemos una luz muy estable, muy bonita y que realmente rellena todo muy bien. ¿Por qué? Tenemos unas ventanas súper grandes, que es un difusor enorme que me viene de luz indirecta desde fuera y luego fuera, fuera o no, fuera. Y luego tenemos aquí unos paleos que me habréis visto usar un millón de veces. Vale. Que son de 2 metros por metro 20, que lo que hace es darme el extra de luz y rellenarme, sobre todo, si veis aquí, me rellena este lado de aquí. Entonces, básicamente estoy con un 85 metros, para retratos utilizo 85 milímetros y estoy a F2 ISO 100 160. Os dejaré las configuraciones abajo y mirad qué guapa. Qué bien has hecho ya esto. Ahora, ahora, sonríeme. Por Dios, sonríeme. Ahí estás. Mira qué guapa ya. Y a ver, ponme los brazos así. Bien, fuerte va. Strong woman. Sí, sí, sí. No, sí, ya has hecho bien. Lo has hecho bien. Qué guapa. Mira. Y vamos a inclinar un poco el ángulo. Cuidado no apoyes tanto que te está haciendo un poco de kikiriki aquí. Como yo tengo pelo, ¿ves? Te está haciendo aquí un poco de noche a festanta. Puedes... Soy un poco envidioso. Me dice que si soy envidioso. No sé si lo veis a ella. Tendría que ponerte un microte también. Tengo otro. No me hagáis. Me quitaría el trabajo de encima. Te pongo el pie ahí. Ahí estás. Muy guapa, muy guapa. Muy bien, muy bien. Esta sonrisa me gusta mucho. Muy guapa, tía. Anda. Voy a tirar un poco más para atrás. Te voy a hacer una de cuerpo entero ahora, ¿vale? Ay, qué bien. Ya puedes tu barbilla moverla un poquito hacia tu izquierda, como mirando afuera ahí. Pensativa ahí muy bien. Aguántame ahí. Bien. Pensando en mañana. ¿Cómo voy a entrenar mañana? Legs day. Venga, guapísima. Ahí estás. Aguanta, aguanta. Ya, mira. Devuélveme la barbilla para mí, por favor. Eso es. Venga, ahora las manos si quieres, pues así, como agarrarte un poco la cintura. Ahí estás. Bien, bien, bien. Aguanta. Qué guapa. Y una mano abajo y la otra así, como colocándote el pantalón, mirando afuera. Muy chula. Ahí estás. Muy top, muy top. Aguántame. Muy bien. Soy un pesadito, ¿eh? ¿Cómo hablo? Estás guapísima, tía. Y ahora mírame a mí otra vez. Barbilla hacia mí. Ahí estás. Si quieres bajar la pierna y ponte la simbo cruzadita. Ahí estás. Para cambiar un poquito, más que nada. Aguántame ahí. Mira, ahora te vas a separar un poquito y ya estamos casi, ¿eh? Ahora he hecho retratos y he hecho cuerpo entero, pero vamos a separarlo un poco. Vamos a hacer un poquito más del cuerpo. Te vas a separar un poco de la pared y vas a hacer así como si vas dando un pequeño paso y mirando para allí, ¿vale? No se me ha explicado. Espero que sí. Ahí, bien, bien. Brutal, brutal. Sí, aguántame ahí. Y mira para acá. Ahí estás. Ahí, bien, bien, bien. A ver, cruzad otra vez los brazos así. Y da un poco de pecho hacia mí. Retorce el pecho. Guapísima. Esta foto es guapísima. Exagera un poco más el pecho. Ahí estás. Genial, genial, genial. Te va a encantar. Te va a encantar. Guapísima. Más exagerado. Te voy a romper la cadera. Venga. Gira. Sí, sí, sí. Pero es que te hace una curva preciosa. La que hace igual... No me la torzas tanto. Endereza. Mira, ya estoy casi, ¿eh? Muy, muy bien. Ahora una de cerca. Ahí, aguántame. Qué hojazos. Un, dos, tres. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Con esto tenemos fotos de sobras. Entonces, ahora vamos a ir a mi ordenador y os voy a enseñar cómo evitamos unas cuantas fotos de estas. Venga. Pues estamos aquí en el botón, en la interfaz. Esta es la versión de Mac. Entonces, la podéis descargar totalmente gratis. Si tenéis unos créditos, os dejo el enlace abajo para que lo podáis descargar. Y lo primero que vamos a hacer... Esta es la página de inicio. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo Andrea, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es importar las imágenes. Podéis importar tanto RAW como JPGs. En mi caso, yo voy a importar los JPGs que ya he revelado utilizando DPP de Canon, ¿de acuerdo? Entonces, veréis que estas fotos ya llevan un revelado base. ¿Por qué? Porque quiero utilizar el voto para lo que creo que mejor me puede funcionar, que es para el retoque de pieles y para el fondo. Ahora veréis por qué. Porque yo me he quedado flipando por lo bien que lo hace y lo rápido que funciona. Entonces, primero de todo os voy a enseñar... Vamos a coger una foto, una de retrato bastante cerca. Vamos a escoger esta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que se aprecie bien... Pues bueno, que tiene piel imperfecta. Tampoco vamos a buscar una piel perfecta siempre, ni buscar un acabado de muñeca de porcelana, ¿vale? No es el objetivo de la edición que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero enseñar es cómo yo editaría para que esto quede mejor y que el cliente se vea más guapo. Y sobre todo que veáis lo rapidísimo que se puede trabajar. Ten en cuenta que aquí hay unos preajustes que podemos utilizar que ya nos vienen. Pero vamos a hacerlo de forma manual. Luego os enseño un poquito los preajustes porque yo me he creado los míos, ¿vale? Vamos a la parte derecha y quiero hacer... Vamos a hacer zoom aquí para que lo veáis, ¿vale? Quiero que os quedéis con esto porque fijaos que ya ha detectado que es una mujer así de buenas a la primera. O sea, sin yo haber hecho nada, ya me ha detectado que aquí hay una... Ha detectado que es una mujer, ¿vale? Si quisiéramos, podríamos apretar este botoncito y entonces nos hace una detección. Y vamos a elegir si es niño, mujer, un anciano... Pero podéis ver que ha acertado a la primera, ¿vale? Vamos a cerrarlo. Y vamos a empezar con la edición más fácil que es la de Pekas y Acne. Entonces aquí le damos al slider. Quiero que lo veáis. Vamos a hacerle zoom. Le damos al slider, ¿vale? Súper fácil, intuitivo. Es un slider para arriba o para abajo. Evidentemente, cuanto más arriba lo pongáis, la edición va a quedar más artificial. Pero bueno, lo vamos a ver a tope y creo que veis el antes y el después. Brutal. Y además, si queremos, podemos editar o cambiar directamente si queremos entrar más al detalle en Pekas o en el Acne. Si quitamos Pekas... Vamos a quitar Pekas y Acne, vamos a quitarlo un poquito. Vamos a bajar esto también en el slider global, ¿vale? Quitamos Pekas del todo. En este caso, ella tiene muy pocas pequitas. Entonces no hace mucho efecto. Pero si le damos a Acne, podéis ver que ha quitado casi todo. Pero por aquí me quedan algunas manchas. Y si damos a Pekas, me las termina... A ver, y la subimos aquí. Me lo termina a quitar casi, casi del todo. Ya empezando a tener una piel bastante limpia. Y como podéis ver, todavía con mucho detalle. O sea, muy, muy bien. Muy bien, muy bien por aquí. Pero es que podemos hacer bastantes más cosas, ¿vale? Porque esta es la primera fase, el primer paso, digamos. Pero es que a partir de aquí podemos empezar a hacer cosas muy heavy. Tenemos manchas corporales que esto aplicaría a todo el cuerpo. Realmente aquí el cuerpo, como no se ve mucho, solo se ve los brazos, tampoco creo que vaya a hacer mucho. Tened en cuenta una cosa. Que esto es la versión sin exportar. Entonces veréis que aquí sale el logo de Voto. Y luego tú cada vez que exportas una imagen te cobra un crédito. Yo tengo ahora el plan que tenemos ahora. Con el enlace a OJT es 30 fotos para exportar gratis. Y yo me he registrado con Facebook y entonces te van 10 más. O sea, tengo 39 todavía, ¿vale? Porque he gastado uno para hacer un test. O sea, que esto de Voto desaparece, ¿vale? Que lo tenéis claro. Vamos a eliminar un poquito los brillos de la cara. Aunque no hay muchos a esta foto. Luego veremos que en las fotos de estudio, pues esto se va a notar más. Ahora mismo, si os fijáis aquí, en esta parte de aquí del cheek de la mejilla, pues, hombre, sí que se nota. ¿Lo veis? Tampoco voy a quitarle todo porque le da su rollo, ¿vale? Ponemos el antes y el después, ¿vale? Ya vemos aquí el centro de cambio. Vamos a quitar un poquito las arrugas de la frente. Las arrugas de los ojos. A ver, vamos a quitar las arrugas de los ojos. Antes, a ver. Si vais a ver, jugar aquí. Arrugas de los ojos. No tienen mucha seda, entonces tampoco se ve tanto. Sí que aquí, sobre todo en esta parte de aquí, si lo veis, ¿vale? Mirad aquí la arruga de los ojos, ¿vale? Vamos a quitar las ojeras. Tampoco vamos a eliminarlas del todo porque... Yo creo que la gente tiene ojeras. O sea, es algo bastante normal. O sea, los vamos a dejar un poco. Los pliegues podemos retocarlos un poquito. Este de aquí me lo ha detectado muy bien. Este de aquí no me ha hecho nada. A ver. Sí, correcto. Me está haciendo solo el de ese lado. Pero mirad antes y después sí que hay que dar una fotografía muy natural, ¿vale? Y con una piel muy bien editada. Arrugas del cuello. Supongo que se refiere a estas arruguitas de aquí. Vamos a hacer arrugas del cuello. A ver. Pues sí. Se la ha cargado la arruga del cuello. Igual quitarla de todo, ¿no? Pero un poco raro. Y estrias en el estómago. Imaginaos que estáis trabajando una sesión de embarazo. Quitar las estrias del estómago puede ser algo muy bueno. Y tenemos la opción de retoque de piel. Vamos a suavizar un poquito. Dodge & Barn. Suavizar el piel y acabar de escurecer. Vamos a ver qué tal hacer esto. Vamos a verlo a tope, ¿vale? A tope, a tope, a tope. Mirad, un poco. Igual me he pasado, ¿eh? Ahora. Un poco bestia. Vamos a hacerlo menos. Porque aquí sí que cambia bastante, como podéis ver. Vamos a darle un poquitín. Yo creo que aquí está bien. A ver. Antes, después. Vale. Muy bien, muy bien. Suavizado de la piel de la cara. A mí los temas de suavizados no me acaba de gustar mucho. Es algo que suelo poner muy poco porque aquí ya empezamos con lo de la muñeca cerámica. Entonces, igual un poquito. Un poquito. A ver. Suavizado de piel. Por aquí. Suavizado de piel corporal lo vamos a hacer. Ah, podemos cambiar. Poner la piel más rosada. Uy. Esto no me gusta. Esto es algo que me ha flipado. Que, o sea, mirad cómo lo hace. Vamos a cambiar el color de piel de Andrea. Ahora va a ser mulata. Murenita. Más rosita. Más rosadita. Y puedes decir cuánto de este filtro. Mira, aquí es bastante blanquita. Aquí es blanca. O sea, para cambiar el color de la tez. A mí no me gusta hacer esto, eh. Pero bueno. Que sepas lo podéis hacer. O cambiar la temperatura. Que esto igual sí que está bien. Si hacemos doble clic lo resté a cero, mirad. ¿Vale? Si hacemos, si yo cambio este slider y hago doble clic aquí, lo pone a cero, ¿vale? Entonces, igual sí, un poquito de temperatura, no lo veo mal. Un poquito de temperatura y vemos el antes y el después. O sea, qué flipada. O sea, lo veis, por favor. O sea. Y además, aparte de que todo esto lo estoy haciendo muy rápido. Luego lo podemos grabar como preset y vas a ir así rápido. O sea, flipando. Podemos remodelar la cara y cambiarle la figura a la cara. Que es algo que no voy a hacer. No me parece muy bien cambiar. Incluso la expresión facial, a ver. Sorrisa amable. Vamos a probar esto. Es que esto no lo había probado. Se estáis viendo mi reacción en vivo. What? Por Dios, mirad esto. Esto está muy bien hecho, eh. Por favor, o sea, por favor, ver esto. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Retoque dental. En este momento ya tenemos dientes. Entonces no sale blanqueamiento de dientes. Tiene un embellecimiento de dientes. Pero bueno, como no se ve los dientes en esta foto, yo creo que no es necesario. El tema de los ojos es algo que me gusta a mí. Y vamos a dar un poquito de brillo a esos ojos. Si no somos preciosos. Vamos a dar un poquitín de brillo. Esto sería al máximo. Nada, no hace falta tanto. Vamos a ver un poquito. Quitar la vena de los ojos. En este caso no tiene. Pero si tienes venitas en los ojos rojos, pues igual puede estar bien. Le podemos cambiar el catch light. Como podéis ver aquí, hay una pequeña lucecita. Que es el reflejo de la ventana que tenemos a la izquierda, ¿vale? Podemos cambiarlo de sitio. Mirad, control from softbox. Otro softbox más a mi medio. En diferentes posiciones, ¿vale? Pero nada, no lo vamos a hacer porque no me gusta. Esto es algo que también me ha volado la cabeza. Que es que podemos maquillar las cosas. Este es que lo he probado antes. Entonces, podemos darle más iluminación a la cara, ¿vale? Como iluminador. Que no está nada mal, ¿eh? El tema del iluminador. Como podéis ver, no lo hace nada mal. En este caso no lo voy a hacer. Pero podemos hacer contouring. Que esto es un tema de maquillaje que yo no entiendo mucho. Y esto la verdad que sí que queda muy bien, ¿eh? No sé si lo podéis ver. Mirad, fijaos sobre todo en la parte de aquí, ¿eh? De los ojos y la nariz. Mirad, ¿eh? El contorno. Y la verdad que queda muy, muy bien. Queda muy, 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 muy bien. Puedes poner maquillaje en los ojos. Ah, sí, mirad. Es verdad. Vamos a darle zoom para que veáis bien. Maquillaje en los ojos. Pero bueno, no me gusta. El contouring sí que me ha gustado. Podemos darle un poquito de iluminación también. Y ahora aquí viene otra locura. Que podemos cambiarle las cejas. Pues que mirad que bien lo hace. Bueno, ahora vamos a trabajar la sesión de fotografías de retrato corporativo con luz artificial. ¿Preparada, Andrea? Sí. A las otras han quedado que te cagas. Va a ser difícil de superar. Ahora son unas fotos mucho más corporativas. Son más como para tu LinkedIn quizás. O para una fotografía de la página de contacto. Igual un poco más seria. Aquí vamos a probar diferentes estilos. Pero básicamente lo que voy a utilizar es un beauty disc. Esto es un beauty disc de 50 centímetros. Eso es bastante barato, ¿vale? Y lo que le he puesto es un calcetín que hace que la luz salga un poquito más suave. No sabéis cómo funcionan los beauty disc. Entra una luz del medio y choca contra un platillo que hay aquí dentro. Y entonces esparce la luz por todas partes y no le llega una luz directamente a la cara. Sino que la luz sale repartida. Entonces eso suele definir mucho las líneas y marcar la del pómulo, por ejemplo, ¿no? Entonces si le pongo el calcetín, pierde potencia el flash, evidentemente. Porque le añade un punto más de difusión. Pero me la suaviza un poquito más la luz. Entonces normalmente lo que hago es que voy probando las dos. Pero ya directamente, como sé que me gusta más con el calcetín, ya lo dejo puesto. Un poco perro. Entonces ahora le está explicando algunos truquitos a Andrea. Os voy a enseñar primero una foto. Tal cualquiera la vamos a hacer en color. Muchas veces estas fotos las hago en blanco y negro porque son para actores o son para modelos. Y buscan algo más de interpretación y las suelo hacer en blanco y negro. En este caso la voy a hacer en color porque creo que es que tiene unos ojazos. Y el fondo no se va a ver blanco totalmente. Le vamos a acercar a ella mucho más al fondo. O podría iluminar con otros flashes. Pero en este caso quiero dejarlo un poco grisáceo. Entonces va a quedar como un degradado. Porque algo de luz va a llegar al fondo. Entonces mirad, vamos a hacer una foto primero. Venga. Además le he hecho para hacerse todo el pelo para ese lado. Porque mientras la luz de ahí vas a hacerse un poco más allá. Igual le hago cambiar el lado del pelo. Ahora vamos a mirar un momento. Si un poco toca pelotas por el pelo. Los calvos. Debo estas cosas. Ahí estás. Aguántame. Ponte bien el pelo que tienes un poco esparcido. Por aquí, mira. Te tocas así. Que te ha quedado así como unos hilitos. Hazte así. Ahí estás. Guapísima. Y si quieres puedes hacerme. Sí. Bajo un poquito una mano. Ahí estás. Muy, muy, muy bien. Mira, para que tengas una idea. La foto más o menos va a ir por aquí, ¿vale? Ahí estás. Aguántame. Un, dos, tres. Va a sacar un poquitín de sonrisita. Ahí estás. Un, dos, tres. Ahora que la foto está muy bonita. Lo que estamos consiguiendo aquí ahora mismo es que esta parte de la química es un poco más iluminada que esta. Entonces lo siguiente que voy a hacer es que voy... Vamos a cambiarte el pelo. Ponte todo el pelo para ese lado. Vamos. Si no toca pelotas. Porque como no voy al peluquero nunca. No, vamos a probar esto. Vamos a probar esto. A ver qué rollo nos da. A ver qué rollo nos da. Porque igual nos sorprende. Un segundo. Un, dos, tres. Y si quieres... ¡Ay, qué bonita la foto, la verdad! Si quieres con tu mano izquierda, pues así como si estuvieras tocándote el pelito. Ahí, a ver. He intentado proyectarme el codo. Sé que es difícil. Mira, te pones el brazo al lado del pecho y así como la mano de encima del pelo. Mira, la mano como por encima del pelo. Ahí estás. Si baja un poquito más la mano. Ahí estás. Aguántame ahí. Qué bonita, qué bonita. Aguántame ahí. Muy bien. Un, dos, tres. Un poquito de sonrisita. Otra. Un, dos, tres. Vale. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, creo que me gusta más hacia este lado. Vamos a rellenar este lado un poquitín para rellenar un poco las sombras. Y esto lo hacemos con un palio. Con un reflector. Esto va con ruedas. Y ahora vais a dejar de verme. ¿Habéis visto qué vídeo tan bueno? Se va a ver todo negro. Súper profesional. No vais a ver nada. Un momento. A ver. Vamos a poner esto aquí. Vamos a cambiar la cámara para que podáis ver a Andrea y no me vayáis a mí solo. Pero para verme a mí. Vale. Entonces, ahora, segundo acerqué esto más o menos. Vamos a acercarlo mucho primero. Y ahora debería de quedarme los dos lados muy compensados. Pero si quieres, sí. Puedes acercarlo. No veis a Andrea, ¿no? Mirad, vamos a hacerlo así. Ahora sí, ¿no? Ahora veis a Andrea. Venga, mirad. Y mirad, esto ya. Bajo un poquito más el brazo. Ahí está. Qué bonita. Aguántame ahí. Un, dos, tres. A ver un segundo. Oh, qué bonita, por favor. Aguántame ahí. Mirad, esto es lo que veis en real. Mirad, qué guay. Un momento. Voy a enfocar la pantalla. A ver. Un, dos, tres. Bajo un pelín la barbilla. Ahí estás. Ahí estás. Un, dos, tres. Bueno, la verdad que ha quedado guapísimo. Pero vamos a dejar que haya un poquito más de sombra. Aquí. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Pero vamos a ver. Sí, como tú quieras. Ahí está. Fantástico, fantástico. Aguanta. Crúzame de brazos si quieres. Un momento. Sí, por ejemplo. O incluso jefona. A ver jefona. Por abajo del pecho. Ahí estás. Bien. Aguántame. Me voy a... Un, dos, tres. Si aquí tenemos un poquito de sombrita. Creo que me gusta más cuando el paleo le envuelve... O no. Tengo mis dudas. Es que no hay un bien o un mal. Es lo que nos gusta más a nosotros. Y yo creo que así me gusta mucho. Ya no me queda. Un, dos, tres. Vale. Y ahora aquí, como os he dicho, Andréa tiene unos ojos preciosos. Pero como no hay mucha luz, se están dilatando un poquito los ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pupila está un poquito... Mira, un grande. Vamos a poner la luz de modelado. Que muchas veces nos sirve para indicar hacia dónde va la luz y cómo nos va a iluminar. Pero también nos va a servir en este caso para que a ella las pupilas se la hagan un poquito más pequeñas. Porque como le molesta el sol... El sol. Sol, tanto aquello el sol. Como le molesta la luz... Hay un solazo aquí. Te vas a poner molena. Esa sonrisa, esa me gusta. Esa me gusta. Bien, bien, bien. Qué guapísima. Ahí, venga. Un, dos, tres. Vale. Te dejas ciega. Bueno, entonces vamos a quitar la luz de modelado. Lo malo que tiene es eso. Pero ya tenemos la foto, ¿eh? O sea, ya la he conseguido. Ay, qué brutal. Bueno, con esto ya estamos. Ahora os voy a enseñar cómo editamos la foto, ¿vale? Vamos a pasar con las fotos de estudio. Que aquí, evidentemente, pues los detalles se ven más. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a aplicar exactamente el mismo filtro de antes. Recuerda que lo tengo copiado. Pero también lo he guardado antes. Vamos a mis preajustes, retratos. Y veréis que aquí tengo varios. Pero vamos a aplicar este que es el que he hecho antes, ¿vale? Le damos retrato, grabación. Le hemos aplicado ya. Es mirar qué foto, cómo ha cambiado, por Dios. O sea, vaya maravilla. Y aquí vamos a ir un pasito más. Y vamos a enseñaros, aparte de cómo hemos editado la piel. Y podríamos cambiarle... Ah, sí. Le podemos cambiar el maquillaje. Y hay presets de maquillaje. Vamos a... A ver, mirar. A ver, igual este es demasiado... Mirad, la diferencia. Pecas. Mira, aquí le pone pecas. Ojos. Ya me voy a enseñaros un poco. Porque la verdad que me he entretenido un montón jugando con la aplicación. Porque a veces es súper divertida. No vamos a hacer nada de esto. Porque me parece... Aunque este maquillaje le queda muy bien, ¿eh? Mirad. El de desnudo. Muy bonito. Ah, sí. Mira, aquí lo que vamos a hacer es poner un poquito de sombra de ojos. Vamos a poner un poquito de sombra de ojos. A ver... Esta. Sí. Mirad qué bien queda. Un poquito, un poquito de sombra de ojos. Y podemos bajar un poquito. Es brutal. O sea, es que... Mirad qué foto, por Dios. O sea... Y ahora, lo siguiente que os voy a enseñar es la mejora de fondos. Esto lo tenemos en la parte derecha. Tenemos más opciones, ¿eh? Tenemos ajustes de fondo. Tenemos también retocar ropa de accesorios, que es desarrugar ropa. Que no lo he podido probar, la verdad. Pero vamos a fondo, ¿vale? Y aquí tenemos limpiar fondo sólido. Limpiar bandas de color. Además, aquí tenéis siempre como... Esta función detecta y elimina automáticamente el banding. Bandas de color en los fondos sólidos. No funciona para fondos de color no sólido. En este caso, yo creo que ese efecto no lo tenemos en nuestro fondo. Pero sí que tenemos la opción de limpiar fondo sólido. En principio, ahora, yo creo que estaba muy limpio el fondo. Entonces, no vamos a ver ninguna diferencia. Entonces, entiendo que si hay suciedad desde el fondo o símil, pues nos lo limpiará. Vamos a reiniciar todo, pero quiero que veáis esto. Que es el cambio de fondo. Que lo tenéis aquí. Que este es el que me interesaba, ¿vale? Enseñaros. Cambiar fondo de headshot. Se me ha detectado la cara. Y a partir de aquí, podríamos hacer fondo transparente. Flipar. O sea, flipar, por favor. Flipar la selección que ha hecho aquí, ¿eh? Es que es acojonante. Que al pelo, o sea. Y a partir de aquí ya viene la magia. ¿Fondo blanco? Pues venga, fondo blanco. Vamos a fondo blanco. Fondo blanco, precioso. ¿Fondo gris? Pues totalmente fondo gris. Recordad que venimos de esto, ¿eh? Es un fondo gris con un degradado que me gusta mucho. Queda muy bien, la verdad, para este tipo de foto. Pero es que quiero que veáis cómo queda cuando os metéis un tejido. Además, podéis poner nuestros propios fondos. Aquí yo cogería una foto de otro tejido. Y si lo podré implementar, vamos a poner este, por ejemplo. Mirad cómo queda esta foto, por Dios. O sea, esto parece un fine art. Ha quedado impresionante. O sea, ha quedado impresionante. Este creo que incluso le queda mejor. Mirad. Esta foto está de 10. O sea, a mí no me... Brutal. O sea, brutal. Brutal, brutal, brutal. Me encanta. Me encanta cómo queda esta foto. Es que el fondo este es precioso, además. Que yo, o sea, yo compro fondos de tela. Y mirad el dinero que te ahorras. Este es guapísimo, ¿eh? Me gustó mucho. Estos son sólidos más simples, pero mirad este de color olivo verde también. No sé. O sea, cada uno puede tener su rollo, ¿no? Pero vamos a poner, por ejemplo... Este me ha gustado mucho, ¿vale? Pues hemos editado esta foto de aquí. Vamos abajo para que lo veáis. ¿Vale? Hemos editado esta. Vamos a hacer control-c. Efecto copiado. Vamos a la siguiente foto. Copiar, pegar. ¿Vale? Ahora me está aplicando los efectos. Lo podéis ver aquí. Porque además te indica cuando está aplicando los efectos. ¿De acuerdo? Y... Ya tenemos una foto y tal. O sea... Antes, después. Además que súper bien, porque como hay aquí como un viñeteado... Y me había quedado, se veía un poquito el... El softbox, pues ya... Bueno... El beauty disc, pues ahora ya no se ve. Pero mirad que pasada de foto. Ya ha quedado. Es verdad que podríamos encontrar el detalle y dar aquí un poquito más la piel. Pero bueno, es que estas fotos han quedado espectaculares, ¿vale? Pero espectaculares. Vamos a aplicarlo a todas, ¿no? Control-V. Control-V. Vamos aquí. A ver, está aplicando. Lo he hecho en dos imágenes a la vez para que veáis, ¿vale? Está haciéndolo. Y ahora sí que está tardando un poquito más, pero... Nada, es que ni 20 segundos. Ahora tengo una fotografía. Exportar imagen. Le vamos a exportar. Preparándose para exportar. Exportando. Puede ver el proceso de la lista de exportación. Esto es aquí. Y esto se va haciendo en el background. Esto sí que tarda más. Y es verdad que las imágenes generadas son enormes. Me crea unas imágenes gigantes. Y lo está haciendo todo en el background. Y yo lo he hecho. Evidentemente, si tuvieras muchas fotos, esto tardaría más. Voy a enseñaros la foto como queda. Bueno, aquí tenemos una foto, una al lado de la otra. A ver, evidentemente, la fotografía original está muy bien de color. O sea, acerté mucho el color. La iluminación creo que es muy buena. O sea, creo que está muy bien hecha. Pero, desde luego, cómo queda una cosa comparada con la otra es... Es que es exagerado. Y estamos entregando un producto de una calidad, yo creo que altísima a nuestro cliente. Que le va a encantar. Porque es que sinceramente me parece una pasada. Y bueno, ya sabéis, os dejo el enlace abajo para que lo descarguéis y lo probéis. Y os entretengáis tanto como he estado yo. Porque me ha parecido súper divertido estar jugando con la herramienta. Y lo rápido que funciona. Y los resultados que dan me parecen de locos. Bueno, ya hemos acabado las fotos. Muchísimas gracias, André. Es una crack. Es una crack. O sea, por favor, seguidla. Os dejamos ahora las fotos como han quedado antes y el después. Muchísimas gracias a Evoto ahí. Por hacernos, para ayudarnos en esto. Y nada, cualquier duda, por favor, podéis dejar un comentario. Y será un placer contestaros. A la próxima. Chao, chao. ¡Gracias!